buenos días saludos les mando un abrazo bien fuerte y un beso a todos los que se han suscrito a mi canal y a los que se están suscribiendo bienvenidos siempre les estoy trayendo tutoriales para que ustedes puedan economizar dinero es mi meta para ustedes la verdad que todos necesitamos con economizar dinero así como hoy en día está todo tan tan pero tan caro les traje algo para las personas que no les gusta el color para las personas que tienen el cabello 100% cana o sea que tienen el cabello tan blanco pero a veces no tienen dinero para que el cabello se ponga mate el amarillento de la cana hay cana que si no lo tratan con buenos champú y porque hay champú muy especial pero a veces no tenemos dinero para usar ese tipo de champú entonces yo les traje un tutorial para que se ayuden en casita y que esas canas no se le pongan tan pero tan amarillentas y tengan un poquito de tono esta vez yo les traigo algo muy especial un producto que lo pueden economizar dinero a la vez y les ayuda bastante a que las canas no se pongan amarillentas les voy a dar un consejo lo que tienen que hacer algunas personas sea las personas que quieren tener un tono así pero cuando estos tonos son así pero tiene que estar el cabello 100% cana si no está 100% cana no les va a quedar así o sea que cuando son cabellos oscuros que están un 50% de cana y un 50% de cabello natural jamás les va a quedar así pero si es un cabello que en verdad está blanco 100% les voy a dar un secretito cuando ustedes se laven el cabello saben que lo que tienen que hacer puede ser un negro ok puede ser de cualquier compañía no importa la compañía que sea lo importante que sea un negro un negro no el blue black no el negro que viene con mezcla no es un negro negro entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacar un poquito de color cuando se laven hay que hayan lavado el cabello sacan un poquito de color pueden sacar por lo menos vean este tubo viene 4 4 4 o sea vienen 4 cantidades o sea en dividido en 4 que son estos saque de aquí aquí viene está 1 2 3 y 4 vienen las señas pero ustedes lo que tienen que hacer es nada más necesitan un poquito puede ser un poquito así lo mezclan con agua puede ser agua tibia pero una agua que no no sea tan fría ni tan caliente lo deshacen con una brochita y a la misma vez le ponen champú puede ser champú o puede ser acondicionador y lo van mezclando lo van mezclando a que se convierta como lleva champú o puede ser condicionador se les va a convertir como una pastita entonces esa pastita ustedes lo agapan como si fuera un champú ok cogen como si fuera un champú y empiezan a lavarlo a lavar el cabello y lo pueden dejar un tiempo de 15 minutos con 15 minutos a ustedes lo dejan allí en la cabeza en 15 minutos después de los 15 minutos lo lavan con suficiente agua pues ven a dar otro champú y les va a quedar así lo pueden dejar de 15 a 20 minutos y no se les va a poner no oscuro oscuro no lo único que tienen esto es temporal cuando nosotros hacemos lo que el secreto que les estoy dando yo a ustedes ese es temporal según lo va lavando se va saliendo entonces porque se va lavando o sea que no es un color es algo temporal que lo dejan hay unos minutitos solamente para que las canas cojan el brillito o sea se pongan así silver entonces lo lavan con suficiente agua ponen champú otra vez y ponen condiciones muchas veces es aconsejable que lo hagan con champú pero yo les estoy diciendo que lo hagan con condiciones para que sea bien fácil de peinarlo o sea cuando lo mezclan ustedes lo peinan y hay que peinarlo para que quede parejo si no lo peinan no va a quedar parejo entonces lo dejan allí de 15 a 20 minutos después le ponen otro champú del condicioné después lo secan y ya y siempre es importante pues lo acomodan como ustedes quieran y esos son mis secretos para aquellas personas que tienen 100% cana o puede tener el cabello claro bastante claro también como en este caso entonces eso lo que hace es matarles el amarillo color les traigo otro también para las personas que les gustan los tonos ustedes pueden ver aquí si yo tengo el cabello de este color ustedes ven que este color es más oscuro este entonces yo quiero cambiar algunos highlights de este color miren que bonito se ve o sea que hace el contraste de un color a otro miren entonces si ustedes tienen el cabello así pues pueden hacer unos highlights de este color que hoy en día están muy de moda por la época de bueno de halloween de gris más siempre a finales de año pues estos son los colores más bonitos que hay también está este otro que es para aclarar los tonos miren este también hay estos son pruebas para hacer pruebas en nuestra antes de que la cliente vayamos a trabajar verdad si ella quiere tiene el cabello así y me dice que color yo puedo hacer en este tono yo lo quiero un poquito más claro entonces lo que yo hago es que le pongo un color más clarito o sea uno highlight más clarito en este tono y miren qué lindo está son colores que hacen contraste con los dos colores por eso que yo les traje estos tonos para decirles cómo ustedes pueden hacer su highlight ya ustedes tienen una ventaja de que highlight quieren ustedes ver y vean la verdad que cambia uno uno puede hacer siempre nosotros podemos hacer una prueba a nuestra cliente cómo se va a ver hoy en día existen aplicaciones que ustedes la bajan y hacen la prueba cómo se va a ver siempre cada tono siempre hace un cambio y la verdad que estos son los tonos miren y les traigo otro tono a veces miren este es el que les estaba diciendo que es este mismo este mismo entonces y si ustedes quieren highlight se ve bien bonito los tonos esos son tonos bellos la verdad que me encantan los tonos son unos colores muy bonitos pero que tenemos que hacer siempre utilizar champú y condiciones que son especialmente para los cabellos con color en un dado caso también va para los caballeros que a veces los caballeros les gusta también esas canas blanquitas y a veces se le ven siempre la cana cuando es el color de cana o sea las canas naturales cuando están las canas bien naturales que está 100% cana que está blanco completamente siempre tenemos que tener mucho cuidado si no usamos buenos champú o buenos condiciones el sol se va poniendo con un tono amarillento las canas donde tiene canas amarillas y canas blancas y más que todo no se ve bien entonces ya les dije que lo que tenían que hacer también para los caballeros nada les cuesta ustedes todo lo puede bueno su esposa lo puede hacer mezclar un poquito del color negro 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 natural con un poquito de condiciones después que lo hayan lavado tienen que lavar el cabello primero cuando hayan lavado el cabello en el mismo en el mismo pañera o en el mismo lugar que están bañando ustedes le ponen la pastita como que si van a lavar el cabello lo peinan lo peinan con un peine poco a poco lo dejan ahí 15 minutos a 20 minutos lo lavan después normalmente otro champú son condiciones y les va a quedar así entonces depende si ustedes no lo quieren tan así pueden hacerlo dejarle menos tiempo pero les mata el amarillo eso es lo importante que les va a matar el amarillo y se van a ver esas canas bonitas o sea que no se van a ver tan ceniza como ven así no va a ser un poquito como más bajito el tono pero se va a ver bonito y no se les va a ver ese amarillo tan exagerado verdad porque a veces los amarillos las canas amarillas como que no van con uno eso es lo que pasa estos son los tonos que yo les estoy hablando aquí les estoy mostrando estos dos este y este verdad si ustedes no lo quieren tan 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 blanco miren lo pueden dejar menos tiempo y se les va a ver mucho mejor tan linda que se ven esas canas verdad entonces y estos son tonos estos son los tonos claros les digo que esos tonos se ven tan bellos tan bonitos pero son bien delicados que de nada se manchan con el sol con muchas cosas y miren hay muchos tonos bonitos que son los tonos claros que son tonos de fantasía y ayudan mucho luego vamos a hablar sobre aquellas personas que también utilizan estos colores hay muchas personas que usan colores así que son colores de casa colores caseros yo tengo muchas clientes que ellas me traen su cajita que quieren que yo les ponga el color porque le puedo dar una explicación lo que voy a lo que se hace muchas veces ustedes tienen que asegurarse que diga allí 100% que cubre cana si no dice eso no le va a cubrir las canas eso va para las personas que no les gusta su cana porque hay muchas personas que no le tienen le tienen como un pánico a las canas entonces les gusta estarse pintando cada mes a veces cada dos semanas y no es bueno pintar cada dos semanas siempre es bueno pintarlo una vez al mes y siempre que vayan a depositar el color en casita les voy a dar un consejo siempre es importante que ustedes saquen este color y lo mezclen porque vienen dos cajitas se los voy a enseñar bueno yo se que hay muchas personas que lo conocen traen las instrucciones trae su condicionet que es este el condicionet luego trae el color este es el color o sea que esto ya viene exactamente para una cabeza entonces como yo voy a mezclare mi color muchas veces en las instrucciones dicen que ustedes mezclen aquí o sea que depositan este color en este plástico vienen lo menean verdad y ya lo mezclan así y empiezan a aplicar el cabello bueno diria a lo logro o sea aplican el tono así van haciendo masaje y van y van y aplican y eso no es lo conveniente. Yo les voy a dar un consejo que les va a encantar. ¿Qué van a hacer? Se buscan un plástico, una brochita, mezclan este primero, lo van deshaciendo con su brocha, lo van mezclando, después van depositando el peróxido poco a poco y lo van mezclando para que la crema se vuelva pastosa y no queden grumos. A veces cuando queda grumos, ahí es donde el cabello se mancha. Entonces van mezclando, cuando terminan, ya saben que van a poner completamente este color, este es el color. Después van depositando el peróxido, lo van mezclando, lo van mezclando y lo van y cuando ya terminaron, le he mezclado todo el color junto con este, o sea que ya no quedó nada aquí ni nada aquí. O sea que ya lo tienen completamente todo en la brocha, o sea ya mezclaron todo. Entonces es aconsejable que ustedes dividan una línea de oreja a oreja. Como les estaba ahí diciendo que van a hacer una división de oreja a oreja y luego comienzan a poner el color solamente donde lo necesitan. Si el negro está ahí o las canas están, por lo menos tienen un dedo o un centímetro, ustedes van a poner solamente donde tienen un centímetro en toda la cabeza con la brocha y después no lo mezclen, ponen un tiempo de 45 minutos. después de los 45 minutos, entonces con un peine, vienen y empiezan a peinar, hacen división, peinando y peinando y peinando para que el color se mezcle completamente, pero eso es después de los 45 minutos, después lo dejan 10 minutos más y el cabello se lo van a mantener bien siempre. El por qué yo les digo que pongan el color así, porque cuando lo ponen con esto, están saturando y están poniendo color donde no lo necesitan. Y qué pasa cuando ponemos color donde no lo necesitamos? Lo que pasa es que el cabello se maltrata, se pone grueso, seco, las puntas y ustedes me imagino que ustedes lo van a notar que las puntas está bien seco, porque estos colores son muy diferentes a los de los salones. Esos son mis consejos para las personas que utilizan cajita. Eso es todo. Entonces, pues, y después utilizar su champú y conditiones. Y después que hayan dejado los 45 minutos y lo hayan peinado, utilizan este. O sea que este es el conditiones que supuestamente le da más brillo al cabello, pero no lo pongan todo. De aquí salen como 4 veces o depende el largo del cabello. Eso es todo para los consejos que yo le doy a ustedes. Ahorita que no es aconsejable mezcla todo y después utilizar buenos champú. Es muy importante utilizar buenos champú y seguimos con este producto, que este producto es muy bueno. Es para las canas que están amarillentas, si no quieren hacer el proceso del color, que le llaman el agua sucia. Así es que le llaman cuando nosotros mezclamos el color negro con, puede ser con conditiones o con champú. Le dicen agua sucia porque lleva agua también. O sea que le ponen el colorete, le ponen el conditiones, lo van mezclando y le ponen agua. Por eso le llaman agua sucia. O sea que van mezcladas las tres cosas, el color, el agua, conditiones. Les digo conditiones porque es más fácil de peinarlo y les quede parejo 100%. Y si es con champú, van a maltratar el cabello porque el champú es difícil de peinarlo. Y eso se le llama agua sucia. Son tres cositas. El color negro, tiene que ser negro. Y el agua y un poquito de conditiones. Eso es todo para las personas que tienen cana y si lo hayan muy complicado, pues utilicen el champú que pueden utilizarlo y conditiones que también ayuda a lavarse el cabello y también les va a matar el amarillo. Eso y para las personas que son como yo, estos sprays, estos son sprays, estos ayudan a que el cabello no se ponga seco. Porque este es un protector de color. O sea que yo lo pongo en mi cabeza y ahorita mismo yo tengo, lo ponen, no lo pone duro, no lo pone seco y les protege el tono y la verdad que son muy buenos. Y siempre me gusta utilizar los champú que son especialmente para los tonos, para los colores. Y les traía este otro que estos son, que son un poquito más baratos. Bueno, yo digo baratos, pero en verdad vale, miren, cuesta cinco dólares. Pero no sea hoy en día porque estos son productos que cuando uno pide para el salón sale un poquito más barato, no sé cuánto vale ahora. Hoy todo ha subido. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal Aventuras Daisy y a mi otro nuevo canal Viajando con Ana. Bye, bye. Hasta la próxima.